...de Archi Farándula, para este capítulo en Día a Dí estuvo como invitado Renzo, ex participante del desafío 20 años. Allí presentadores e invitados comentaron acerca de la segunda prueba de salvación en donde salió ganador a la dupla de Kevin con Guajira. Renzo comentó que según las estadísticas daban por ganadores a Darling y a Sensei, ya que son más pequeños y supuestamente tenían más agilidad en el aire. De hecho, comentan por redes sociales que la misma producción de Caracol Televisión hibrioteó el desafío 20 años, ya que según rumores Caracol quiere que gane o quería que ganara Kevin con Guajira. Es más, ya está confirmado que la final del desafío 20 años ya se jugó. ¿Vieron por ganadores a Kevin con Guajira? Comentaron también en Día a Día que es muy doloroso salir a estas alturas de la competencia, aunque ahora mismo los participantes saldrán con más dinero. También hablaron de Caroline que tiene una energía muy fuerte, pero que tiene comentarios muy despectivos con sus compañeros y eso no se debe hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!